¡Hermando! ¡Da vuelta! Vamos a hacer lazo del burro. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? ¡Vamos! ¡Ey! ¡Muy bien, Pati! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Bien? ¡Casi! ¿Tiene buen take? ¡Ey! ¡Lorena! ¡Ok! ¡Melida! ¡Ok! ¡Es de Tamosula! ¡Ya sabe! ¡Esta es otra técnica! ¡Casi! ¡Muy bien, María! ¡Perdón! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya está grabado! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pase! ¡Ooooh! ¡Oh! ¡No se puede ver! ¡Se puede hacer pasos! ¡Se puede hacer pasos! ¡Se puede hacer pasos! Usted puede estar, usted puede. Sí. De ladito así para allá con la hermana de mí. A ver, hermano amarillo, usted también. O como se guste. Que nos dieron patria. ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva José Fortuny de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva! ¡Viva el Estado Libre de Sinaloa! ¡Viva! ¡Viva el municipio de Angostura! ¡Viva! ¡Viva la libertad de culto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la salvación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Amén!